Humanos, vamos a realizar la audiencia temática sobre políticas de drogas y derechos humanos en las Américas, que han solicitado una serie de instituciones que espero se presenten ustedes mismos. Me acompañan el comisionado Jesús Orozco, ex presidente de la Comisión Interamericana, y el comisionado Pablo Banuqui, quien recién se integra este año a los trabajos de la Comisión. Tenemos previsto 45 minutos para la audiencia, y en ese sentido sería bueno entonces que pudieran dejar, pudiéramos dejar un espacio importante también para un diálogo, y en ese sentido que no sea demasiado extensa la exposición. Hablábamos de unos veintitantos minutos o algo así con algunas de las personas que van a hacer la presentación, para que podamos tener efectivamente ese diálogo posterior. Así que sin más les doy la palabra. Gracias. Agradecemos a la Comisión, en primer lugar, la realización de esta audiencia, que tiene la particularidad de ser la primera audiencia dedicada al tema de políticas de drogas en una instancia internacional de derechos humanos. Las políticas de drogas, por supuesto, han sido discutidas muchas veces en organismos internacionales y, de hecho, han motivado un caudal importante de reuniones, juntas, varias convenciones en el sistema universal y organismos de fiscalización. Desde el ámbito de la OEA, y sobre todo a partir del año pasado, se han abierto interesantes y novedosos debates en este tema. Diálogo en el que la sociedad civil ha participado de maneras diversas y, por supuesto, seguirá haciéndolo. Pero esta es la primera instancia de discusión de estas políticas y sus impactos desde el punto de vista de los derechos humanos. Las 17 organizaciones que estamos suscribiendo este pedido, estamos dedicadas al trabajo de derechos humanos en nuestros países y la mayoría de nosotros no tenemos un foco en el tema de drogas. Pero nuestra labor cotidiana nos ha llevado a constatar, sin siquiera buscarlo, que existen afectaciones graves a los derechos humanos en campos y ámbitos diversos. Afectaciones que nos han mostrado tienen una raíz en común, su relación con las políticas de drogas. Así desde nuestro trabajo territorial en comunidades azotadas por la violencia, desde el trabajo en las cárceles con la población privada de libertad, desde el análisis del funcionamiento de la justicia penal, en el seguimiento de las prácticas policiales en las calles, en la progresiva militarización de las políticas de seguridad. Todo esto ha despertado preocupación y en ocasiones alarma en nuestras organizaciones y ha originado una serie de debates, de análisis y luego la producción de investigaciones empíricas, cuyos resultados hoy nos traen aquí. Solo como un ejemplo voy a contar qué pasó con mi organización, con el CELS, en la que hace muchos años ya nos encontrábamos realizando una investigación que buscaba documentar las dinámicas de violencia al interior de las cárceles de mujeres. Pero cuando entramos a estas cárceles nos encontramos con un problema shockeante por su dimensión y por la palmaria injusticia que evidenciaba. Y este era el encarcelamiento masivo de mujeres en situación de extrema vulnerabilidad por el delito del microtráfico de estupefacientes. Con el tiempo fuimos documentando otras diversas situaciones de alta violencia en zonas marginalizadas, por ejemplo, en la que vendedores de drogas de pequeña escala dominan los territorios con el amparo y la complicidad de las policías locales, cometiendo una amplia variedad de delitos violentos, como el tráfico de armas, el tráfico de personas, el robo, la extorsión. La frustración social frente a esta problemática y el temor que las drogas provocan han ido llevando al montaje de respuestas estatales cada vez más represivas. La invocación a la lucha contra el narcotráfico está justificando políticas de mano dura y provocando una espiral de violencia que no se detiene. Pese al creyendo y cesante que existe en la utilización de fuerzas de seguridad, de fuerzas armadas, de patrullajes terrestres, marítimos, el uso de helicópteros, radares, armamentos más y más sofisticados, todo ello no ha sido eficaz en el objetivo que estas políticas se fijan, la reducción de la oferta de sustancias prohibidas. Y todo esto se llevó adelante durante muchas décadas con el objetivo de prevenir el consumo de drogas. Pero encontramos aquí una paradoja notable. En nuestros países, quienes realmente parecen de un uso problemático de sustancias, ya sea legales como ilegales, no encuentran un sistema sanitario siquiera dispuestos a recibirlos, ni con tratamientos respetuosos de sus derechos, ni una amplia oferta accesible de tratamientos médicos. Entonces, este fuertísimo desbalance es el que terminó de convencernos de la necesidad de redireccionar las respuestas y los esfuerzos de los estados. Todos los que estamos aquí presentes hemos heredado un sistema de fiscalización al que no se nos ocurría cuestionar. Teníamos naturalizado el montaje de una serie extensa de políticas para la persecución y sanción penal, aún de quienes consumen estas sustancias. Pero resulta que 50 años después del inicio de la denominada guerra contra las drogas, notamos que las consecuencias que este sistema ha producido son, por lejos, más dañosas que los males que pretendía prevenir. Entonces surge la pregunta, ¿cómo no vimos esto antes? Y es que aquí pensamos, en este tema debe operarse también un cambio cultural que permita pensar sin prejuicios y basándonos en información empírica, políticas alternativas que reduzcan los daños sociales. Y creemos que el paradigma de los derechos humanos es el paraguas bajo el cual podemos pensar este cambio. Porque resulta además que estos daños no se distribuyen de manera igual en todos los países o regiones del mundo, y que tampoco se encuentran localizados en los centros de mayor consumo de drogas. sino que por el contrario se ubican particularmente en ciertos territorios ligados a la producción o al tránsito, la mayoría de los cuales están en América Latina. No es sorprendente entonces que sea nuestra región la que está alzando la voz en la arena internacional, ni que sea la comunidad de derechos humanos de los países de América la que está sentada hoy aquí, planteando que es tiempo de promover un cambio. Tampoco sorprende que algunos países de la región como Uruguay ya estén implementándolos. Vamos a presentar ahora algunas de las consecuencias más dramáticas que las políticas de drogas vigentes han tenido en la región. José Guevara, de México, presentará los aspectos más dramáticos de la militarización y la violencia en la región. Coleta Youngers hablará del impacto en el sistema penal y penitenciario y la criminalización del consumo. Juan Manuel Torres, de Perú, hablará del impacto de la guerra contra las drogas en las poblaciones vulnerables. Rodrigo Primi sistematizará el impacto de estas políticas en los derechos protegidos por la Convención Interamericana. Y por último, Gastón Chilier presentará las propuestas de acción para esta honorable comisión. Esperamos que esta instancia sea la apertura de una agenda de trabajo para la comisión, en la que desde ya contará con el apoyo y el acompañamiento de las organizaciones sociales para llevar adelante su desarrollo. Muchas gracias. Buenas tardes. Durante los últimos años, bajo la llamada guerra contra las drogas, la región latinoamericana ha sufrido un alarmante incremento en los índices de violencia e inseguridad. En México, desde 2006, se ha instrumentado una estrategia de seguridad que ha privilegiado el uso de la fuerza, incluso la letal, basada en las premisas de seguridad nacional por encima de los principios de seguridad ciudadana. Dicha estrategia ha dejado un saldo de al menos 100.000 personas asesinadas más de 25.000 personas desaparecidas, según cifras oficiales. Los casos de tortura se han incrementado en un 500% y el desplazamiento forzado de al menos 250.000 personas. El gobierno actual, a pesar de un cambio en su discurso, continúa con la estrategia de seguridad de la administración pasada, lo que incluye la participación de las Fuerzas Armadas como eje rector. Por ejemplo, se han instrumentado operativos contra la delincuencia con el involucramiento de 40.000 agentes de las Fuerzas Armadas por mes. A la fecha, no existe una estrategia clara sobre el retiro de estas fuerzas de las labores de seguridad pública, a pesar de reiteradas promesas tanto de la administración pasada como del actual gobierno del presidente Peña Nieto. En Honduras, por ejemplo, el gobierno mantiene 4.000 soldados y en 2013 creó una policía militarizada de 1.000 personas. En Perú están sobre militarizados 5 departamentos administrativos con más de 40 bases militares y policiales y 1.700 efectivos. En Argentina, en 2013, a pesar de lo señalado en su constitución, se dispuso intervención de Fuerzas Armadas para patrullajes de fronteras. La guerra contra la delincuencia organizada ha justificado en México la existencia de un sistema de excepción en el cual se han normalizado diversas prácticas violatorias de los derechos humanos. Haciendo eco de los argumentos internacionales para el fortalecimiento de las facultades del Estado para el combate a la delincuencia organizada, integró en su ordenamiento jurídico el derecho penal del enemigo. Desde entonces, el arraigo, los testigos protegidos y la prisión preventiva automática se volvieron técnicas de investigación criminal más recurridas en el país. Por ejemplo, entre enero de 2008 y octubre de 2012 fueron puestas bajo arraigo 8.595 personas, pero solamente 3.2% de ellas han recibido sentencia condenatoria, lo cual demuestra además su ineficacia como método de investigación. El flagelo de la tortura se ha visto agudizado en el contexto de la llamada guerra contra las drogas. Al ser sistemáticamente utilizada para la obtención de pruebas ilícitas, con frecuencia aceptadas por los jueces como pruebas válidas. La tortura en México es raramente sancionado, siendo la impunidad la regla común. Según información oficial, desde 2006 a la fecha, únicamente 12 personas han sido consignadas por el delito de tortura. Hasta la fecha no hemos visto ni una sentencia en esta materia, aunque distintas organizaciones e instituciones oficiales han registrado significante número de quejas. La desaparición forzada de personas ha resurgido en México con una fuerza estremecedora desde que en 2006 diera inicio la actual encrucijada contra las drogas. Si bien no se cuentan con cifras oficiales sobre el número de víctimas de desaparición forzada, la Secretaría de Gobernación reveló a principios de 2013 la cifra de 26.000 personas desaparecidas. Por motivo de la Estrategia de Seguridad, iniciada en 2006, la tasa de homicidios pasó de 8 a 18 por cada 100.000 habitantes en todo el territorio nacional. Miles de personas murieron en fuego cruzado o como víctimas directas de las agencias de seguridad y del crimen organizado, creando un clima generalizado de inseguridad. Las consecuencias devastadoras del combate frontal contra las drogas ha sido reflejado en el aumento de violaciones a los derechos humanos y la erosión del Estado de Derecho. Señoras y señores, estamos en un inmejorable momento para la que la región discuta la intersección de la política de drogas y los derechos humanos, con miras a seguir una política basada en la reducción de riesgos y daños a la salud, los derechos a la autonomía, seguridad y libertad personales, el derecho a la información y la seguridad ciudadana. No existe documento alguno que dé cuenta de los enormes costos de la guerra contra las drogas en el gozo y disfruto de derechos humanos en nuestra región. Información de esta naturaleza daría un sólido respaldo y fundamento a nuestro trabajo como organizaciones de derechos humanos, así como también para influir en las discusiones tanto en la OEA en su sección extraordinaria de septiembre próximo y también en incidir a favor de los derechos humanos en las reformas al régimen internacional de fiscalización que se negociarán a lo largo de este año y que culminarán en la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2016. Muchas gracias. Good afternoon. I'm going to speak in English. I'm Coletta Younger, senior fellow at WOLA. WOLA is part of a research team called the Colectivo de Estudios, Drogas y Derechos, SED, and to date we've carried out three major research projects, one looking at the issue of drug laws in prisons, another looking at proportionality in sentencing, and we're just completing a study on how drug consumption is treated in criminal justice and health systems. I'm going to leave the reports that we've published so far with you and just want to highlight a few of our primary findings and concerns. There's a clear correlation between the region's prison crisis and drug laws. The enforcement of severe laws for drug offenses has not only been ineffective in curbing the production, trafficking, and consumption of illicit substances, but has generated enormous negative consequences, including overwhelming caseloads in the courts, overcrowding in prisons, and the suffering of tens of thousands of persons behind bars for small-scale drug offenses or even simple possession. In seven of the eight countries that we studied where we were able to obtain data, for the 15 years, from 1992 to 2007, the incarceration rate increased on average more than 100%. With some differences among countries, incarceration for drug offenses shows a significant upward trend in every single case. The abuse of pretrial detention for those suspected of drug-related offenses is a major concern. In many Latin American countries, pretrial detention is mandated, even in cases of more minor crimes and non-violent offenses if it is a drug offense. In Peru, for example, preventative police detention for most offenses is 24 hours. In the case of a drug-related crime, it's 15 days. And as we just heard in the case of Mexico, someone accused of a drug-related crime can be held up to 80 days without formal charges being lodged. Persons accused or convicted of drug charges are often denied access to alternative sentences that are available to those accused of other types of offenses. There's also the question of who is incarcerated on drug charges. The vast majority is in prison for simple possession or minor offenses, yet they're serving disproportionately long sentences. It's very unusual to find drug kingpins or even mid-level drug traffickers behind bars. For example, in our study of Colombia, De Justicia found that only 2% of those in jail on drug trafficking charges were middle- or high-level drug traffickers. The weight of the law comes down on a specific part of the population, people with little education, scant resources, unemployed, or holding down informal sector jobs. Often they become small-scale drug dealers or users because- or mules, excuse me, to put food on the table for their families. In short, drug laws across the region have served to criminalize poverty. The number of women incarcerated on drug charges is of particular concern also. We're seeing an increasingly high percentage of women in jail on drug charges. Just to give you an idea, in Ecuador, between 75 and 80%, depending on the prison, who are in- of women in jail are there on drug offenses. 64% in Costa Rica, 60% in Brazil, and between 65 and 80% in Argentina. Many of these women are the primary caregivers for their children or elderly parents, and their incarceration can have devastating effects on their families and on their communities. Lack of proportionality in sentencing is a key factor behind the dramatic rise in the number of people imprisoned across the region on drug-related charges, and it's also one of the primary ways in which present drug laws violate basic human rights. The American Convention on Human Rights establishes that restrictions on personal liberty are only acceptable in exceptional circumstances and must follow minimum criteria of reason, necessity, and proportionality. However, such guarantees are routinely infringed upon when it comes to drug laws. Laws in many Latin American countries do not distinguish between the level of involvement or the drug trade, or whether the offense was violent or non-violent, or what kind of drug was involved. All are subject to the same harsh mandatory minimums. As a result, in some countries in the region, an equal or stricter punishment is established for individuals who sell illegal substances than for an individual who commits rape or even murder. And finally, I'd just like to address the issue of the criminalization of drug consumption. The OAS report, The Drug Problem in the Americas, reflects a growing trend in Latin America calling for the decriminalization of drug consumption or the possession of drugs for personal use. In other words, drug consumption should be treated as a public health, not a criminal issue. This implies distinguishing between types of consumption, occasional, recreational, or dependent drug use. As the OAS report recognizes, most people who use drugs do so without causing any harm to themselves, their families, or their communities. A high percentage of persons incarcerated are there for simple possession of drugs. Consumers detained with relatively small amounts of drugs, even marijuana, even in countries where such possession is not illegal, as we heard about in the case of Mexico. In most countries, the distinction between drug user and drug trafficker is not well developed in the laws and is poorly interpreted by the police and the courts. For example, in Brazil, when as a result of the depenalization of drug use, that led to a dramatic increase in the number of users who were then incarcerated for small scale, on charges of small scale drug trafficking. As a result of the criminalization of drug consumption, users face stigmatization and discrimination and are more likely to have their basic human rights violated. This includes the right to health, which implies that there are adequate treatment services available for those who need them. Yet criminalization means that users are reluctant to seek out these services for fear of ending up in the criminal justice system. And across the region, the state resources dedicated to evidence-based treatment are negligible. And the services provided by the private sector are often therapeutic communities that use religion, forced labor, or even torture to treat problematic drug use with little or no state oversight. Many serve as forced detention centers. Juan Mendez, the UN Special Rapporteur, has said that forced treatment is a form of torture. As I noted at the beginning of my presentation, SED, our research group, will be producing another report on the issue of consumption in the coming months, and we will be happy to share that with you when it is available. Thank you. Thank you very much for your attention to this issue. We have overcome a Colombia in this aspect, a pesar of the cerrados efforts governmental efforts. However, since more than 20 years, diverse populations vulnerable have been suffering from the negative externalities of a struggle against drugs that still doesn't show the sustainability of its results. In essence, in our country, there is a high concern for four groups of population. The farmers, the women in the prison, the users of drugs and the people who suffer the disease. The infructuosos efforts of the government peruano for mitigating the traffic illicit drugs have centered its attention in the control of the offer, responding severally from a national aspect of security to that that has a cause of another level, like social, economic and public health, for example. In the case of the actual situation in the valley of the river Sapurímac, N.I. Mantaro, or Braem, conocido comúnmente. Aquí existen cultivadores de hoja de coca que son objeto de continuas violaciones a libertades y derechos humanos contemplados en cartas internacionales. Así, bajo el pretexto de la lucha contra las drogas y también contra el terrorismo, pues aún existen remanentes de sendero luminoso, el Estado ha llegado a criminalizar cultivadores, atentando contra su economía de autosubsistencia e incluso contra su salud física. Cerca a bases militares se han registrado muertes y heridos civiles, como el reciente deceso por fuego abierto de un poblador, Paulino Guamán, en Mazángaro, en octubre del 2013, donde el Ministerio de Defensa peruano reconoció su culpabilidad por falta de estrategia. No obstante, los planes de erradicación compulsiva no concertada en la zona han vuelto a ser la prioridad de este gobierno. Cabe recordar que esta erradicación, tal y como está planteada, no llevará a obtener resultados eficientes contra el narcotráfico, a causa del desplazamiento de cultivos y de la falta de alternativas sostenibles. Actualmente existe voluntad concreta de construir un aeródromo militar con apoyo de Estados Unidos en el distrito de Pichari, en Cusco, perteneciente a la región del Braem. Bajo el pretexto de nuevas oportunidades comerciales para la población, el Estado peruano ha entrado en negociaciones para llevar a cabo este proyecto sin considerar las latentes problemáticas asociadas, tales como el incremento de la militarización, mayor frecuencia de bajas y heridos civiles y crecimiento numérico de conflictos sociales. Respecto a los usuarios de drogas, la experiencia del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos ha demostrado que en el Perú existe una sistemática violación a derechos humanos, a principios de derecho y a la institucionalidad democrática en cuanto a intervenciones a nivel policial se refiere. En el Perú está permitido legalmente portar drogas ilegales para el consumo. Sin embargo, los esfuerzos policiales se enfocan en criminalizar a esta población vulnerable. Aún así no exista flagrancia de ningún delito. En promedio anual, más del 55% de las detenciones que realiza la Policía Nacional del Perú son por consumo. A la vez que la inseguridad general por otros delitos crece a niveles exponenciales. Así, se suelen transgredir derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito y principios legales como el debido proceso, por no mencionar los incontables casos de corrupción policial en las formas de siembras y o coimas. Por último, la experiencia del consultorio jurídico del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos ha demostrado que existe un mayor nivel de involucramiento de la mujer como actor intercambiable en delitos de microtráfico de drogas. Además, existe evidencia fundada de que el sistema penal peruano contempla sanciones desproporcionales a esta población, independientemente del nivel de participación en el delito, que en la mayoría de casos suele ser mínimo. Respecto a las personas que sufren adicciones, el Estado peruano ha buscado regular infructuosamente las comunidades terapéuticas. No existe capacidad de fiscalización y de control, por lo que resulta común en el Perú que estos centros, motivados por los afanes y fines de lucro, no atiendan las necesidades básicas de rehabilitación de los adictos, abusando de ellos continuamente de forma laboral y exponiéndolos ante graves desgracias. Ya pues solo en el 2012 se produjeron 46 muertes por incendios en estos centros peruanos. Como hemos podido apreciar, el endurecimiento de las políticas antidrogas en el Perú ha traído severas consecuencias para las poblaciones vulnerables antes descritas. Sin embargo, el insulso pragmatismo de la alta política peruana continúa priorizando herramientas represivas en contra de su propia población, sin explorar alternativas que privilegien estrategias como el desarrollo sostenible, la inclusión social, reformas penales y judiciales y la rehabilitación y reinserción, entre otras. Resulta lamentable, pero en el Perú no se previene el delito. En cambio, se prefiere utilizar herramientas que lesionan gravemente los derechos humanos. Muchas gracias. Buenas tardes, honorables comisionados y público en general. Como ustedes han visto, las políticas frente a las drogas en América Latina han implicado una violación, han sido fuente de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos. en esta presentación voy a intentar una sistematización de este tipo de violaciones que han sido descritas por los colegas y creemos que al menos 10 tipos de derechos contenidos en la convención se han visto afectados por esta política. Primero, el derecho a la vida contenido en el artículo 4 de la convención. Primero, por reacciones desproporcionadas de los estados en las políticas antidrogas y acciones militares y policiales que han llevado a ejecuciones extrajudiciales y a desapariciones. Y segundo, porque las mismas políticas han generado formas de criminalidad organizada que afectan la posibilidad del goce del derecho a la vida en muchos de nuestros países como se ha visto por el incremento muy fuerte de las tasas de homicidio asociada a la presencia del narcotráfico. Segundo, violación del derecho a la integridad y en especial al derecho a no ser torturado porque al amparo de las políticas antidrogas en varios de nuestros países se han cometido a veces de manera bastante sistemática prácticas de tortura. Tercero, por la violación de la presunción de inocencia y en especial del carácter excepcional de la detención preventiva, derecho contenido en el artículo 8.2 de la convención americana porque como ya se explicó en la mayoría de nuestros países las legislaciones frente a las drogas prevén que en caso de estos delitos la detención preventiva sea una medida cautelar prácticamente automática. Cuarto, por la violación de la libertad personal porque en muchos países las políticas frente a las drogas han sido fuente de detenciones arbitrarias. En ciertos casos porque las regulaciones legales así lo permiten pero son desproporcionadas en otras por detenciones arbitrarias masivas ilegales. En quinto lugar porque las políticas frente a las drogas han sido una fuente de medidas penales excesivas y desproporcionadas lo cual viola el principio de la ratio última del derecho penal que esta comisión ha entendido se entiende incorporado en los artículos 80, 30 y 32 de la convención americana. Esto ha llevado a que muchos de nuestros países las penas previstas por ejemplo para tráfico de sustancias muy de cantidades muy limitadas de estas sustancias tengan penas mayores que el homicidio o la violación lo cual implicaría decir que en nuestros países es legalmente más grave traficar pequeñas cantidades de cocaína que matar o violar. En sexto lugar porque estas políticas han afectado el derecho de las personas privadas de la libertad a gozar de condiciones dignas de privación de la libertad pues ha llevado al hacinamiento carcelario en nuestros países lo cual desconoce este derecho. Nuestros estudios muestran que si se hiciera el experimento mental de sacar de nuestras cárceles a las personas privadas de la libertad por políticas frente a las drogas en muchos países el problema del hacinamiento se vería radicalmente disminuido. En séptimo lugar porque estas políticas han violado el derecho a la circulación y residencia contenido en el artículo 22 de la convención americana en especial por las políticas de erradicación forzosa y de aspersión aérea que han implicado el desplazamiento forzado en varios de nuestros países en especial en Perú y en Colombia. En octavo lugar estas políticas son claramente discriminatorias porque como ya se explicó estas políticas los efectos más perjudiciales de estas políticas recaen en los grupos más vulnerables de la población en especial en mujeres por la feminización de la población carcelaria asociada a drogas en segundo lugar sobre las poblaciones pobres en tercer lugar sobre los propios usuarios en cuarto lugar sobre los campesinos cultivadores y en quinto lugar sobre los pueblos indígenas. En noveno lugar estas políticas han violado el derecho a la privacidad y a la libertad general contenido en los artículos 11, 2 y 7 de la convención americana pues ha implicado la penalización de usuarios de drogas no problemáticos que no afectan derechos de terceros y sin embargo se ven privados de su libertad. Y en último lugar en décimo lugar estas políticas han violado el derecho a los derechos económicos sociales y culturales y en particular el derecho a la salud y los deberes del estado de proteger la salud pública porque la misma existencia de estas políticas ha dificultado que existan políticas adecuadas de atención a los usuarios. Como ustedes ven honorables comisionados las políticas frente a las drogas han sido fuente de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos en la región y aquí simplemente he hecho una primera sistematización de parte de este grupo de organizaciones de derechos humanos pero uno podría agregar si quisiera hacer un estudio más sistemático sus impactos sobre la libertad de expresión se sabe que muchas de las asesinatos de periodistas en la región están asociados a formas de criminalidad organizada sobre los derechos políticos que en algunas regiones como en países como Colombia se han visto gravemente afectados por estas organizaciones criminales o los derechos culturales como se ha visto con las campañas de erradicación de la hoja de coca que afecta derechos de los pueblos indígenas y esta violación masiva no es solo porque los estados al amparo de estas políticas violan el deber de respeto frente a los derechos humanos sino porque también desconocen sus deberes de garantizar debidamente el goce de estos derechos nosotros creemos que esta violación se debe en parte en gran parte a una interpretación unilateral que han hecho los estados de sus obligaciones frente a las drogas en donde entienden que sus obligaciones frente a las drogas no tienen nada que ver con sus obligaciones frente a los derechos humanos como si fueran régimes jurídicos encapsulados y diferentes de unos y otros olvidando que el derecho internacional es uno y que los estados tienen obligaciones es frente al conjunto del derecho internacional infortunadamente muchas veces esas interpretaciones aislacionistas del régimen de drogas han sido defendidas por las organizaciones de los organismos encargados de la supervisión de estos tratados de drogas como la junta internacional de fiscalización de estupefacientes por eso nosotros creemos que es necesario y es el sentido de esta audiencia que los estados armonicen sus obligaciones frente a las drogas con sus obligaciones en materia de derechos humanos y que en caso de conflicto es decir que haya un conflicto irreductible entre una obligación frente a las drogas y una obligación de derechos humanos creemos que hay poderosas razones jurídicas a favor de que prevalecen las obligaciones de derechos humanos y creemos finalmente que vivimos un momento una ventana de oportunidad para avanzar en esta dirección porque varios estados de la región se han dado cuenta de estas contradicciones y están proponiendo cambios y políticas distintas porque la organización de estados americanos a través de la CICAD ha desarrollado digamos la búsqueda de alternativas en este campo y finalmente porque en el año 2016 se va a realizar la asamblea especial de Naciones Unidas la UNGAS sobre este tema y que por eso vivimos un momento único para reorientar la política de drogas con un enfoque de derechos humanos por lo cual hacemos las siguientes recomendaciones Buenas tardes Bueno con este diagnóstico de la región y este análisis de cómo las políticas violan en forma masiva y sistemática los derechos humanos en la región estas 17 organizaciones presentes aquí queremos hacer una petición y una propuesta a la comisión porque evidentemente consideramos que la comisión en todo este contexto tiene un rol que jugar y puede jugar un rol y debe jugar un rol protagónico la primera propuesta es justamente que la comisión reconozca las políticas de drogas y su implementación como una fuente de violaciones a los derechos humanos en la región y que como consecuencia de ese reconocimiento incorpore en su agenda de trabajo de una manera transversal y sistemática a la cuestión de cómo estas políticas afectan a los derechos humanos de la región una tercera consecuencia de este reconocimiento debería ser a nuestro criterio que desde allí la comisión dialogue proactivamente con los otros órganos y los otros espacios dentro de la organización de Estados Americanos en particular la CICAD la reunión de la asamblea general y la reunión de ministros y fundamentalmente que la comisión se involucre y participe participe activamente en las discusiones para la próxima reunión extraordinaria va a realizarse en Guatemala sobre políticas de drogas el segundo punto es la elaboración de diagnósticos informes consideramos que la comisión puede producir información empírica confiable sobre el impacto de las políticas de drogas que como se dijo aquí esto es solo una muestra y es la punta del iceberg pero que lejos está de ser un diagnóstico acabado y para la elaboración de esos informes o de ese informe la comisión involucre activamente a las relatorías en particular la relatoría de personas privadas de libertad la relatoría de mujer la unidad de derechos económicos sociales y culturales como ejemplo de ello un segundo documento que nosotros consideramos la comisión puede realizar es un documento sobre principios de derechos humanos y políticas de drogas o un informe y este documento podría también incorporar un informe que tenga en cuenta los modelos alternativos que se están desarrollando en algunos países de la región justamente como respuesta al fracaso de la política actual uno de ellos es lo que está sucediendo en Uruguay y que también se elaboren a partir de estos informes recomendaciones a los estados y demás órganos de la OEA aquí querríamos hacer un comentario en particular nosotros vemos estos informes no como un fin en sí mismo sino como vehículos o como procesos desde los cuales en el contexto de la elaboración se pueden realizar audiencias temáticas audiencias públicas pero los vemos como una forma de incidir en el debate que se está produciendo en la región y que han mencionado mis colegas un tercer punto que queremos destacar en la elaboración de información y de evidencia es que se documente la situación particular de cuestiones más sensibles como la que sufren las comunidades campesinas afectadas por las fumigaciones como fue mencionado y el desplazamiento el impacto de las políticas de drogas en tasas de encarcelamiento prestando especial atención a la situación de mujeres presas la desproporcionalidad de las sentencias en delitos de drogas la persecución y criminalización de los usuarios la falta de acceso al tratamiento de salud basado en evidencia científica y el hostigamiento y la detención de jóvenes entre otros diagnósticos que fue mencionado aquí y finalmente como un cuarto punto le solicitamos a la comisión que inste a los estados a poner el respeto de los derechos humanos en el centro de las políticas de drogas como se ha dicho aquí también estamos viviendo algo que hace poco tiempo parecía imposible pero es una una discusión y un debate inclusive lanzado desde adentro de la organización de estados americanos sobre el paradigma de políticas de drogas que debe regir sobre la base del fracaso del paradigma que nos ha regulado y nos ha regido durante tantos años y consideramos justamente que el nuevo paradigma debe estar centrado en el respeto a los derechos humanos y en ese sentido creemos que la comisión interamericana puede jugar y debe jugar un rol protagónico y contará con el apoyo de no solo de estas organizaciones que están representadas acá que somos 17 pero seguramente de muchas otras organizaciones teniendo en cuenta que probablemente como ninguna otra las políticas de drogas son una fuente de violación masiva y sistemática de los derechos humanos en la región muchas gracias muchas gracias muchas gracias a los y las peticionarias estamos un poco avanzados en la hora yo no les puse el tiempo he entendido de que no hay estado en esta audiencia pero en realidad llevamos ya 37 minutos entiendo que no es fácil resumir 50 años de política en 20 y tantos minutos como yo les había planteado creo que ha sido muy interesante las presentaciones que ustedes han realizado que le dan una serie de luces y de ideas a la comisión para trabajar sobre este tema le voy a ofrecer la palabra primero a mis colegas y también a quienes se integraron después el secretario ejecutivo de la comisión Emilio Álvarez de Casa y la secretaria ejecutiva Elizabeth O.B. Merchette comisionado Rojo gracias comisionado presidente sí también unirme al agradecimiento a las y los peticionarios por la alta calidad de su presentación y hacernos visibles todos los problemas y desafíos que existen en relación con la política de drogas desde una perspectiva de derechos humanos sin duda son varias las aristas que están involucradas destaco y la verdad es relevante lo que ustedes han puntualizado la importancia de que en estas políticas públicas para armonizar la política de drogas con derechos humanos también el que debe atenderse a una perspectiva de género sin duda o de personas otro tipo otras personas en situaciones de vulnerabilidad entre estas varias aristas y yo quizás para futuro no 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 por el tiempo que está pero que nos aportan mayor información en cuanto a las respecto o sea de varias aristas yo identifico también entre salud derechos y salud y seguridad ciudadana y desde una en relación con salud qué buenas prácticas las hubiera ustedes advierten en materia de políticas públicas que en materia de prevención sobre el uso de drogas que afectan a la salud o también qué buenas prácticas se identifican con relación a la rehabilitación o asistencia a personas con adicciones y también por lo que se refiere a seguridad también sería muy bienvenida la información que pudieran compartir sobre algunas propuestas que pudieran identificar para evitar la militarización de las actividades de seguridad ciudadana en materia de lucha contra el crimen organizado y qué posibles estrategias proponen para evitar las afectaciones ocasionadas a la población civil como resultado de disputas entre los propios cárteles y en general qué políticas en materia de protección consideran que podrían implementarse como una información complementaria que con posterioridad nos pudieran también compartir mi reconocimiento reitero por la calidad de su presentación gracias gracias por las informaciones muy muy importantes son dos o tres preguntas una primera es de una información si en su trabajo las organizaciones aquí presentes y representadas mantienen diálogo contacto intercambio con la comisión drogas y democracia en américa latina con sus ramos nacionales porque es una articulación que incluye algunos expresidentes de república fernando henrique cardoso gaviria zedillo y otros la mención a la nueva ley de drogas de uruguay en el ámbito de las cuestiones del comisionado Jesús se evalúan que la nueva ley de uruguay está en la dirección cierta y tercer un poco más de evaluación del significado como paso concreto de la declaración de antigo Guatemala del año pasado gracias el secretario que ocurre gracias tres elementos muy puntuales hay toda una discusión justamente del fin del paradigma punitivo o los límites reales de esta aproximación a partir del paradigma de la seguridad donde están encontrando ustedes los ejercicios de desarrollo política pública más elaborados para enfrentar este paradigma del concierto que ustedes han descrito la segunda es hemos recibido también de parte de la comunidad de defensoras y defensoras de derechos humanos que el tema de la lucha contra el narco es ahora el fantasma que se utiliza en ciertos estratos sociales y eso acaba afectando también el trabajo de los defensores de derechos humanos lo hemos escuchado en muchos lugares de la región no solo afectando a campesinos y actores sociales sino también el propio derecho a defender los derechos humanos y la tercera es si tienen ustedes alguna aproximación en algunos no es generalizado pero en algunos casos la afectación de esta política de fumigaciones y demás tuvimos el año pasado una audiencia donde nos hablaban del impacto ambiental en términos de todo lo que significa el uso de pesticidas tiene algunas connotaciones más geográficas para algunos de los países pero si ustedes tienen alguna aproximación desde este entendimiento de y ambientales que están haciendo a este estudio bueno antes de dar la palabra muy brevemente quisiera comentar que desde la relatoría de migrantes que tengo a mi cargo en la comisión también hemos visto la vinculación del crimen organizado y la afectación de los derechos de los migrantes y en todo esto como ustedes han explicado también tiene que ver la política de drogas y también la relatoría de niñez que no ha podido estar representada aquí porque ha tenido problemas de salud la comisionada Ortiz también está trabajando en un estudio sobre el crimen organizado y el derecho de las niñas y niños les daría la palabra entonces yo diría por unos 5 minutos para redondear sin perjuicio de que nos den más capacidad de síntesis señor Uprime que me mire gracias comisionado gracias por los comentarios y las excelentes preguntas algunas de las cuales responderemos posteriormente también con documentación respondo algunas de ellas sobre el tema de buenas prácticas en temas de salud y prevención y buenas prácticas en términos en temas de seguridad yo creo que ahí hay todo un debate sobre en materia de salud sobre los llamados enfoques de reducción del daño que han sido desarrollados en algunos países de América Latina en muchos países europeos que precisamente han mostrado resultados mucho más positivos que las políticas de represión dura en términos de satisfacer el acceso a servicios de aquellos usuarios que quieren servicios de salud y reducir los impactos más graves del consumo de sustancias psicoactivas que suelen ser impactos asociados a las condiciones de ilegalidad en que ocurren entonces ahí hay todo digamos un banco de buenas prácticas que los países de América Latina pueden incorporar y que se podrían entender entender que tienen un enfoque de derechos humanos en materia de seguridad yo creo que lo que hay es como orientaciones y yo creo que es muy importante incorporar en las políticas de seguridad y en materia de narcotráfico no sólo indicadores sobre por ejemplo reducción de la oferta que suele ser el indicador estrella sino también indicadores de derechos humanos e indicadores de tasas de homicidio y ahí se pueden encontrar buenas prácticas muchas veces resulta mejor política tratar de enfrentar no tanto la idea de reducir a toda costa la oferta de drogas porque eso ha resultado en general inocuo sino tratar de enfrentar por ejemplo a formas de organizaciones violentas y particularmente violentas lo cual permite digamos políticas de reducción de violencia mucho más estratégicas que tratar a toda costa de fumigar masivamente o enfrentar a ciegas a estas organizaciones en cuanto a la relación con la comisión drogas y democracia algunas de nuestras organizaciones si tenemos digamos vínculos y participamos en debates con ellos y también creemos que la política desarrollada por el estado uruguayo en materia de tener un mercado legal de marihuana es una política de salud pública y de reducción de la criminalidad que nosotros creemos que está bien orientada porque permite precisamente sacar a las mafias de este mercado ilícito y en esa medida proteger mejor a los usuarios y aquí es donde yo creo que se ve en el corazón esta tensión entre derechos humanos y la legislación frente a las drogas porque esa política ha sido criticada por la JIFE diciendo que viola las convenciones internacionales en materia de drogas la convención única 61 o la convención de Viena del 88 o la convención del 71 y uno podría digamos en gracia de discusión decir que si uno interpreta unilateralmente esas convenciones podría estar en tensión la legislación de Uruguay con esas convenciones porque estas solo admiten la distribución para usos médicos y científicos y podría uno decir que hay un mercado legalizado o también en el caso del estado de Washington aquí en Estados Unidos que es un mercado no previsto por las convenciones pero ahí es donde nosotros creemos que los estados tienen el derecho a invocar argumentos de derechos humanos para decir aquí yo estoy desarrollando una política de derechos humanos de satisfacción de los derechos de nuestros usuarios de sustraerlos de la criminalidad organizada y de permitirles en esa medida una mayor satisfacción del derecho a la salud y el derecho a la seguridad y que los estados tienen la posibilidad y yo agregaría incluso el deber de hacerlo incluso cuando se entre en tensión con ciertas interpretaciones aisladas y estrictas de la legislación internacional frente a las drogas creo que Coleta tendremos que ir cerrando ya para cerrar no sé si usted quiere decir algo más I just wanted to you mentioned the declaration of Antigua and we certainly believe that this provides an important opportunity for hemispheric debate along with the OAS report on the drug problem in the Americas and the study that they did of the four scenarios that and the declaration of Antigua we hope will be taken up again in the special session as we mentioned in Antigua in September we hope that the commission will play a role in that and I also wanted to underscore that there is also the hemispheric strategy and action plan on drug policy which is goes through 2015 so CICAD is about to start a process of reviewing that the strategy actually has very good language in it on human rights we hope that will be strengthened and we hope that it will be reflected more in the action plan but as we enter into this process of reviewing those two documents we very much hope that the commission will be able to play a very active role in making sure that the appropriate human rights language and strategies are reflected in those two documents un minuto yo quería aprovechar para saludar la presencia del embajador Milton Romani de Uruguay en la audiencia me parece que justamente lo que está llevando adelante Uruguay a veces en soledad pero no es únicamente Uruguay hay muchos otros países que están discutiendo y poniendo en pie un paradigma distinto y en ese sentido creemos que hay una oportunidad de trabajo de la comisión con los estados para empujar este proceso empujar este debate y creemos que la comisión tiene que involucrarse activamente para apoyar no solo políticas alternativas como la uruguaya pero también para apoyar la discusión y el debate para poner un paradigma diferente desde la perspectiva de derechos humanos a partir del fracaso rotundo de la guerra contra las drogas gracias bueno muchas gracias miramos esta audiencia como un primer paso desde la comisión interamericana para seguir en un diálogo con la sociedad civil y con los estados viendo la manera de analizar a fondo esta situación y cómo mejorar al respecto muchas gracias con la lord de la primera no solo de la segunda Gracias.